Un avance del 70% registra la construcción del nuevo cartel militar en el municipio de San Pedro, Coahuila. Este martes, el gobernador Rubén Morira Valdés supervisó la construcción del campo militar y se mostró satisfecho por la obra de más de 800 millones de pesos que estará terminada para el mes de octubre. Y es la mayor obra militar que se ha construido en toda la historia de nuestro estado. Tiene un avance ahora del 70% y significa una inversión de alrededor de 800 millones de pesos de construcción porque el ejército pone mano de obra y pone ingenierías. Esta es una obra licitada, andaría alrededor de 2.500 millones de pesos. Esto lo hace el ejército directamente, lo que nos ahorra muchísimo. Aquí va a haber 3.200 soldados para cuidar a Coahuila. Con esta obra, se triplica la infraestructura y presencia militar en Coahuila. Mire, nosotros teníamos tres unidades militares y cuando termine la administración tendremos nueve unidades militares. Es decir, pasamos de 2.100 efectivos a más de 8.000 efectivos. En esta administración se construyó el cuartel militar en frontera, también el de Pedras Negras y bases de operaciones militares en Guerrero, Nava, Jiménez, Candela, Viesca y Juárez. De esta forma, Coahuila se blindó para no permitir la presencia de la delincuencia y el narcotráfico en la entidad. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.